Dios quiere que volvamos al origen La creación está gimiendo con dolores de parto Dice el libro de Romanos Por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios El apóstol Pablo escribiendo a los romanos declaró y dijo Y me da creación a una sola voz Anhelando fe a su creador Quebrar la maldición que el pecado causó Y dará a conocer la gloria del Señor Despiértate, levántate Hijo de Dios Muestra hoy su corazón Que está en ti Aleluya Este es el llamado Que el cielo te hace en este día Y me da creación a una sola voz Anhelando fe a su creador Quebrar la maldición que el pecado causó Y dará a conocer la gloria del Señor Despiértate, levántate Hijo de Dios Nuestra hoy su corazón Nuestra hoy su corazón Nuestra hoy su corazón Que ya está en ti Despiértate, levántate Despiértate, levántate Despiértate, levántate Despiértate, levántate Y sé que los Amazon Sin nuestra voz, su corazón, que ya está en ti La creación está esperando que los hijos de Dios se levanten Y comiencen a mostrar el corazón del Padre Y en esta noche yo declaro que todo el que escucha, escucha La creación espera a que vuelvas al origen del Padre La creación espera a que vuelvas al origen del Padre La creación espera a que vuelvas al origen del Padre La creación espera a que vuelvas al origen del Padre Despiértate, levántate, Hijo de Dios Tú eres ese hijo y esa hija Muestra hoy su corazón Que está en ti Que está en ti Despiértate Esa es la palabra de esta noche para tu vida Hijo de Dios Hijo de Dios Hija de Dios Hijo de Dios Muestra hoy su corazón Que está en ti Aleluya Aleluya Manifestar Manifestar Esa fue la manifestación más gloriosa Que el Padre mandó a la tierra Así es que vamos a cambiar nuestra oración Y vamos a decir ahora Padre yo soy tu hija Yo soy tu hijo Y a través de mis obras Voy a comenzar a mostrar Tu corazón a la tierra A la creación A las naciones A los hijos A los huérfanos A los drogadictos A las prostitutas Al que está perdido en el pecado Le voy a mostrar 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 Tu corazón Vamos La creación Me está esperando Y nosotros respondemos La creación espera Ha que vuelvas A la origen De tu madre La creación espera Ha que vuelvas A la origen De tu madre A la origen De tu madre La creación espera a que vuelvas al origen de tu Padre La creación espera a que vuelvas al origen de tu Padre La creación espera a que vuelvas al origen de tu Padre La creación espera a que vuelvas al origen de tu Padre La creación espera a que vuelvas al origen de tu Padre